Tómale la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómale la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't wanna drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl, I'm your baby, I'm your girl Tómale la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Yeah, hold on Just look in our sorrows Can't get you out of sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love Yeah, the sun is fire Whoever can be takes me higher I want this moment tonight's forever, never, no for again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Tómale la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómale la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómale la mano que tú eres cosa buena Tómale la mano que tú eres cosa buena Tómale la mano que tú eres cosa buena Tómale la mano que tú eres cosa buena